Bienvenidos ginchos a lo que sería el prólogo de la build estándar de Garen y luego lo que está llevando un jugador challenger ahora en ligas altas, lo normal en Garen es llevar pues la cuchilla negra por el enfriamiento y la vida, vale, también la capa solar que es lo normal, el hombre muerto incluso, que está también, vale, Randuin, vale, Phil Infinito, antiguamente esto era raro que lo llevara, pero se está llevando ahora también, bastante, aunque un 16% de la gente que los coge y este, el ítem este de la noche, vale, bueno, y aquí lo típico, los summoners, los hechizos de invocador típicos y ahora os voy a decir como cambia en el siguiente jugador de challenger 1 lo que hace, muchas gracias. Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto y esta vez vamos a ver una cosa que me ha llamado la atención que es Garen Asesino, fijad, Rocat Betsy es un jugador challenger y el tío en esta partida se hizo 28-10-12, el que más mató de su equipo, y vamos a ver lo que tiene este tío porque los challenger se tiene que tenerlos en cuenta y es que no es nada que ver con una build típica de tanque, porque fijaos, menos estos dos ítems que el tabi de ninja y la coraza del hombre muerto, sí que son los típicos de tanque, el resto no tiene nada que ver, Phil Infinito, Phil Oscuro de Dractar, Trinidad, vale, y este de la noche, que ahora no me acuerdo como se llama, pero aquí lo tenéis, y todo esto es daño y letalidad y velocidades que te dan. Muy interesante, probadlo y me comentáis, así que no solo os dejo aquí lo que serían los objetos, porque este puede ser un poco circunstancial y se pueden cambiar por otros, también he visto a este mismo personaje con Philo de Joumu, es otro de los ítems que se ponen, y esto es el orden, empezando el tío con una espada de Doran, fijaos, empieza con una espada de Doran, esto es como avanza la build, como va montando los objetos por orden, y ahí en unos momentos que coge static, será para pushear, fijaos, coge static, luego no sé si es que lo vendería y cambiaría por otro ítem, pero fijaros como acaba, y acaba con la Trinity, interesante, lo que serían el maxeo de habilidades son estos, pues si lo queréis pausar el vídeo y maxearos vosotros del mismo estilo, y ahora vamos a ver las runas que se pone, porque yo estoy flipando, se pone dos quinta esencias de daño de ataque, dos, y la tercera es de letalidad, flipo, y aquí lo que serían todas las marcas, son todas de letalidad, esto lo probáis y me comentáis como funciona, porque como están llevando a Gardena ahora, estoy flipando, aquí, como esta gente es pro, yo recomiendo aquí ponerse o sellos planos de armadura o sellos planos para vida, es lo que recomiendo yo para los que empezamos, pero este se pone vida por nivel, por si lo queréis poner vosotros, pero esto lo recomiendo solo a gente que ya sabe jugar, y sabe jugar SAFE para que no les maten y luego coger el late y coger más fuerza, y todos los glifos serían de resistencia mágica, esto ya es más normal, pero lo otro es distinto, ahora las maestrías, también con las maestrías flipáis, es porque no coge la rama de valor, se coge aquí en la rama de velocidad, y se coge lo que sería brujería, el golpe este extra que hace un poquito de daño, aquí todavía talento natural, más daño todavía, aquí obviamente al ser tanque lo normal es cogerse esto, espada de doble filo, aunque también valdría trance de combate, porque si no lo llevas tan tanque, pues también esta sería muy buena opción, pero es que luego todo entero se ponen los 18 puntos en astucia, salvaje para hacer más daño en los minions, asesino para hacer más daño a los campeones, este para hacer más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, luego aquí se ponen, juego peligroso, para recargarte el maná y la vida que te falten cuando matas a alguien, precisión que te da letalidad, y penetración mágica, yo con estas maestrías flipo, pero lo está llevando así, y no es el único, y no es el único, y aquí hay muchos que llevan la maestría del trueno, pero este en concreto lleva el saqueador de tormentas, curioso, cuando haces ese 30% de daño, tienes más velocidad, muy bien, esto es muy interesante, vale, esto probarlo, me comentáis si esto funciona, yo lo he intentado, a mí me ha ido mal, pero es que a lo mejor los mine garens con esto igual funden, probarlo, porque garen, asesino, letalidad, daño, se está empezando a llevar en ligas altas, y es bastante flipante, bueno, si os ha gustado, darme un like, muchas gracias, y suscribíos, ginchos.